Barranquilla Nosotros vamos a asumir Que tienen que ser las tres ciudades Si no, no hay juegos Pero por otro lado Oye, yo hago una pregunta Pero Mateo Santa Marta tiene los escenarios Cartagena tampoco los tiene Entonces, o sea, yo no entiendo Ambas ciudades no tienen los escenarios Mientras que Barranquilla sí ¿Cuál es el problema? Pero ahora, ¿por qué tú ¿Por qué tiene Barranquilla los escenarios? Vamos a recordar también Por los Juegos Centroamericanos Porque tener los juegos Si no hay los escenarios, tenerlos Muchas veces facilita ese mismo proceso Sí, pero ¿cuánto tiempo tienen Santa Marta y Cartagena para prepararlo? Bueno, eso ya Ya se perdió un año Bueno, eso es válido Pero tampoco, o sea, las cosas a veces se hacen Cuando ya se consigue Pero ni que fuera Dubái, Mateo Bueno, sí, obviamente en Santa Marta no es Dubái Santa Marta ni Cartagena es Dubái Santa Marta tuvo los Juegos Bolivarianos ¿Y dónde están los escenarios que tenía Santa Marta? Desaparecieron Desaparecieron Mira, si no tenemos un Si no tienen un estadio Y me da mucha pena Pero el estadio de Santa Marta Es vergonzoso No es un estadio que se pueda prestar A nivel internacional En teoría No es que tenga nada en contra de la gente de Santa Marta Yo amo Santa Marta No, son los funcionarios Tengo familia de allá Pero ¿cómo se manejan las cosas en Santa Marta? Por Dios Son los funcionarios Porque si tenemos quejas de la gente en Barranquilla Y Cartagena ni siquiera Cartagena y Santa Marta Están muchísimo O sea, mi crítica sobre los manejos en Barranquilla Es porque creo que podemos hacer y ser Mucho, mucho más Pero si comparas a Barranquilla Con Santa Marta y Cartagena Eso es válido Entiendo lo que están diciendo Mira, por lo menos hablando Solo un tema El estadio de béisbol De la ciudad de Barranquilla Mira que todas las selecciones anteriormente Antes que no existiera el garrentería Todos los dos se preparaban en Cartagena Ahora como existe este gran escenario Todas las selecciones Vienen y se preparan acá en el estadio del garrentería De la ciudad de Barranquilla Pro Pars